Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, a Hitor Alavés. Bueno, vamos a hablar del empate ayer en Mendizorroza entre Alavés y Levante, empate a cero, que deja la eliminatoria abierta para el partido de vuelta en Ciudad de Valencia. Aunque con un ligero favoritismo para el Levante, creo que juegan la vuelta en casa, les vale el empate tras prórroga, creo que eso les hace ser favoritos. Bueno, nosotros tenemos que ir a ganar allí y ojalá se dé y podamos ascender. El partido de ayer fue muy igualado, como se esperaba, entre dos equipos muy fuertes, que probablemente los dos se merezcan subir a primera, pero solo uno lo va a lograr. Y bueno, creo que el equipo compitió, creo que hicimos un buen partido, sobre todo en defensa. Dejamos la portería cero ante un rival que venía a hacer seis goles en la anterior eliminatoria. Estuvimos muy bien atrás, muy bien en Antonio Sivera, muy bien en los centrales, los laterales, todo el equipo. Pero en ataque nos costó proponer algo, en ataque no tuvimos muchas llegadas, muy poquitas llegadas tuvimos y no pudimos ganar, que era el objetivo, ¿no?, llevarnos una victoria a tierras levantinas. En cuanto a la alineación, pocos cambios. Sivera en portería, Tenagli, Azcar, Sedlar, Duarte en defensa, Toni Moya, Benavidez en el medio, Rioja, Guridi, Azde, media punta, si arriba, Sila. Solo entraron Toni Moya y Benavidez por obligación. Antenas bajas de Salva, Sevilla y Antonio Blanco. Y lo demás, lo mismo. Me sorprendió que mantuviera Azde, aunque creo que era buena decisión. Se lo merecía el chaval. Y me sorprende lo de Sila. Creo que ya lo he hablado muchas veces en este canal. Creo que Sila en el Deportivo Alavés, en dos años, no ha demostrado casi nada. Estamos hablando de un jugador porque se pagó un millón de euros. Creo que esto tiene que quedar muy claro. No es un jugador que haya venido gratis, de segunda B, no, no. Es un jugador porque se ha pagado un millón de euros. El año pasado su rendimiento fue muy pobre. Fue cedido al Rayo, donde su rendimiento siguió siendo igual de pobre. Y este año, bueno, más allá de que ha estado lesionado cuatro meses, cuando ha jugado, quitando algún partido por ahí y algún gol que ha marcado, que en total ha marcado cinco, creo que ha sido un jugador que realmente de los delanteros que hay es el que menos aporta, con diferencia. Entonces me sorprende que siga jugando. Creo que Villalibre aporta más cuando juega. No entiendo por qué no juega Miguel. Pero bueno, el míster se ha encebollado con lo de Sila y vamos a ver en Valencia qué ocurre. A partir de ahí, pues bueno, competiremos. Pero creo que tiene que jugar los mejores y Sila no es de los mejores. Es así de claro. Y por el Levante en 4-4-2, con Femenías en portería, Pubil, Postigo, Robert Pierre, Álex Muñoz en defensa, Pepe, Luis Borra en el medio, Joni Montiel de Frutos en bandas, arriba Buldini y Bruguet. Creo que acerté a la alineación del Levante, ¿no? Bastante fácil que Calleja iba a mantener a los mismos once de la eliminatoria contra el Albacete. Y nada, en cuanto al partido y en cuanto a las ocasiones, hubo más en la segunda parte que en la primera. En la primera hubo poquitas. Más allá de un disparo en el minuto 1 de Montiel, que hace buena para Sibera, aunque creo que el disparo iba fuera. La posición estuvo muy pareja. Estuvo muy igualado. Ninguno de los dos llevó mucho peligro. En la segunda parte quizá un poquito más. Probablemente el Levante un poquito más. Y nada, en el 58 entró Villalibre por Sila. Un cambio cantado por todo el estadio, la verdad. Y bueno, Calleja hizo algunas cosillas también. Metió a Son. Metió a Rubén Bezo de lateral. A Saracci por Muñoz. A Wesley por Buldini. Creo peligro Buldini. Es un jugador muy físico, muy fuerte también, Wesley. Y bueno, tuvo una buena para Sibera-Montiel en el 49. Femenias le paró la más clara a la Alavés en un disparo de falta de Toni Moya en el 57. Un disparo muy lejano. Y la desvió a córner. En el 81, Sibera le paró una a Wesley. Y de frutos en el 88 tuvo una muy clara que se fue fuera por poco. Los últimos cambios de la Alavés fueron Alkaim por Afde y Robert por Guridi. Y la guardia por Sedlar porque parece que Sedlar tenía alguna molestia. Hablar de que Afde jugó en izquierda y Rioja en derecha. Creo que para Rioja no es su mejor posición, la derecha. Y de hecho cuando entró Alkaim, aunque al principio Alkaim se situó en izquierda, luego ya enseguida se puso en derecha y Rioja en izquierda. Que era lo lógico. Ellos nos hicieron daño. Ya digo que tuvieron más ocasiones que nosotros. De hecho fueron cuatro tiros a puerta. Cuatro paradas de Sibera. Y a la vez dos tiros a puerta. Dos paradas de Femenias. La segunda fue un rebate de Tenaglia de cabeza en un córner. Que paró Femenias. Y ya digo, el partido se queda con ese 0-0. Creo que justo. Y nada, seguir. Ir a Valencia por todas. Y intentar ascender a primera. El partido de ayer ya digo, fue un muy igualado. Bate justo, como he dicho antes. Y seguir preparando el próximo encuentro. Más de 19.000 espectadores en Mendizorroza. El ambiente fue muy bueno. Y la pena que no se ganó. La única pena. A lo demás, creo que todo fue positivo. Pero bueno, no se pudo ganar. Y ir a por todas ahí a Valencia. Así que nada. Esto ha sido un poco todo. No sé. No sé quién. El mejor del partido. Pues quizá, no sé. Es que no lo sé. Por parte de la vez, quizá Sibera. O quizá Afkar, Sedlar. Los centrales estuvieron muy bien. Por ahí podrían ser los mejores. Así que nada. Ya hablaremos del partido cuando toque. Del de vuelta. Y nada. Gracias por estar ahí. Un saludo. Aupalaves.